CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Siete personas capturadas y la destrucción de un laboratorio para la fabricación de base de coca en las últimas horas por tropas de la 5ª Brigada del Ejército Nacional fue el resultado de un operativo en la vereda Pradera, zona rural de Santa Rosa, sur de Bolívar En desarrollo de una operación coordinada e interagencial con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación tropas del Baterón de Selva Número 48 de la 5ª Brigada, escrita en la 2ª División con el apoyo de la Sijín de la Policía se logra la ubicación y destrucción controlada de un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca El comandante de la 5ª Brigada explicó que en el lugar de los hechos fueron hallados materiales suficientes para producir alrededor de 3.000 gramos de alucinógeno además de armas de fuego y municiones para las mismas En su poder, los presuntos delincuentes tenían una pistola calibre 7.65 y 6 cartuchos del mismo calibre Se halló una prensa artesanal, 55 galones de pasta de base de coca en procesamiento 15 ruedas de hoja de coca picada, una guadaña, 10 galones de gasolina, 50 kilos de amonio y 25 de cal El brigadier general precisó también que la improvisada estructura contaba con 10 metros de largo por 5 metros de ancho generando cerca de 8 millones de pesos mensualmente, lo cual correspondería al frente del ELN Guillermo Ariza Por otra parte, el comandante también habló sobre la captura de un cabecilla de esta guerrilla como miembro de la red de apoyo al terrorismo En el casco urbano del municipio de Arenal Bolívar, se logra la captura de alias Bello Este sujeto fungía como cabecilla de la red de apoyo al terrorismo del Frente Luis José Solano Sepúlveda del Ejército de Liberación Nacional En realidad, este sujeto es de 38 años y estaba dedicado al manejo de inteligencia delictiva y finanzas de esta estructura Aproximadamente 11 años en esta organización terrorista realizó en el 2008 un curso de trabajo político-organizativo En el 2010 un curso de milicias y en el 2012 realizó curso de finanzas Y desde este año se desempeñaba como cabecilla de la red de apoyo al terrorismo del Frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN El capturado es indicado por las autoridades del Magdalena Medio como el responsable de atentar contra la vida de 7 uniformados de la Policía Nacional en el sector de la Ye Entre los municipios de Norosí y Río Viejo en Bolívar para el año 2014, además de otras investigaciones Estimado usuario, estar al día es posible Póngase al día con el pago de su factura Acérquese a nuestras oficinas, calle 49, número 1768, barrio Colombia Podrás llegar a un acuerdo de pago y ser exonerado Del 100% del valor de los intereses por mora Únicos requisitos, copia de cédula de ciudadanía, factura de los servicios de acueducto y alcantarillado Estar al día es posible CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Magdalena Medio CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio